Nació en Huánuco, el 26 de agosto de 1853. Sus padres fueron Mariano Ignacio Prado y María Belina Gutiérrez. Abandonó sus estudios a los 13 años, para trasladarse al sur, donde participó en el combate de Aptao, contra la escuadra española. Pues estuvo en el combate del Cayo del 2 de mayo de 1866. Tenía 16 años de edad cuando exploró los ríos amazónicos, acompañando a los marinos Tazar, Tabarayu Ehrman. Sosó por el movimiento de liberación de Cuba, bajo las órdenes de Máximo Gómez, Antonio y José Maceo y Guillermo Moncada. Al estallar la guerra con Chile en 1879 fue tomado prisionero en la batalla del Alto de la Alianza. Pero puesto en libertad. Brevia promesa que no se reincorporaría jamás al ejército. Lo que incumplió, uniéndose a las fuerzas de Cáceres, para combatir en la batalla de Huamachuco, donde fue herido, tomado prisionero y conducido al cuartel chileno de la misma ciudad. Luego fue condenado a muerte y dando muestra de valentía, solicita le permitan dar la orden de abrir fuego. Y así lo hizo, marcando la aciaga señal con el golpe de una cucharita contra la taza de café que había pedido como último deseo. 15 de julio 1883 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.